Joan Cruz, director técnico del club River Plate de Barranca Bermeja, categoría sub-11 de fútbol, destaca la participación en torneo internacional de dicha disciplina deportiva que tiene como sede la ciudad de Bogotá. El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Bogotá con nuestra categoría sub-11 de River Plate Barranca Bermeja. Estamos a pocos minutos de la inauguración del torneo Bogotá Soccer Club Internacional, donde vamos a participar con equipos de Ecuador, México, Chile, Panamá y Costa Rica. Clubes representativos de Sur y Centroamérica hacen parte de este torneo internacional de fútbol. La idea es hacer un gran torneo con esta categoría y dejar el nombre Barranca Bermeja y nuestro club en alto. Del club River Plate se destaca el niño Joseph Navas, consagrado goleador.